¿Por qué has pintado en tus ojeras la flor del lirio real? ¿Por qué te has puesto de seda? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la azucena te pudieras comparar Dile que pares a Noria que va rodando y pregonando lo que quiere Que por saberla tu historia le están buscando el cómo, el cuándo del que quiere Ay, campanera, aunque la gente no crea Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera ¿Por qué se para la gente? No más la ven de pasar Porque es la alondra valiente que alza la frente y echa a cantar Dicen que si un perseguío quien escondió la viene a ver Cuentan que amante espera la campanera con la ronda de las tres ¡Ay, campanera! Y era corona de gloria tu aquel revuelo del desvelo por amores Cuando al rodar de la noria tapó con velo tu aquel cielo de colores ¡Ay, campanera! ¡Ay, campanera! Desde el amante que espera con la bendición de los tartares como manda Dios su compañera Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora el mismo bulevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huyaré Y me huyaré Por ti Amor 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 Si alguna vez nos vemos por ahí Amor, amiga Invitame a un café La gata, bajo la lluvia, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Por ti. La gata, bajo la lluvia y maullaré. La gata, bajo la lluvia y maullaré. Y el que no tiene mujeres, hay niños que mantener, por eso a mí me critican, los que no tienen que hacer. La gata, bajo la lluvia y maullaré. Como me siga mirando, como me siga mirando, me la tengo que comer. Muchacho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, 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 pan y nada más. ¿Por qué me llaman borracha? ¿Por qué, por qué, por qué, si el vino jamás probé? ¿Por qué me llaman borracha si jamás me emborraché? Yo me emborracho de amores, los amores dan placer. Y en el vino no se encuentra la locura de un querer. Muchacho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Muchacho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, 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 pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, 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 pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Gracias.